Mi nombre es Daniel Basile, pertenezco a la empresa Cervex Argentina y aquí estamos nuevamente con nuestra línea de productos LOX. La familia se está incrementando entonces estamos presentando nuevos productos. Aquí presentamos un producto nuevo de la línea que es el LOX diésel purgue. Se utiliza directamente en el motor sin tener necesidad de colocarlo en el tanque de combustible. Es directamente utilizado en la entrada de la bomba y con recuperación del retorno de los inyectores. Deja el sistema, no solamente los inyectores, sino todo el sistema de inyección perfectamente limpio y en su estado original. En el reverso del envase tenemos una explicación de cómo se coloca y cómo es la utilización. Esta limpieza se recomienda cada 40 o 50 mil kilómetros o de acuerdo a la calidad del combustible que se haya cargado. Un ejemplo es cuando se utiliza biodiesel. En caso de haber cargado gasoil de mala calidad o con alto contenido de biodiesel, su auto funcionará en forma incorrecta. El producto lo que va a hacer es eliminar todo ese tipo de impureza, volviendo todo su sistema al estado original. La forma correcta de utilización del producto es la siguiente. Encender el motor, dejar que eleve su temperatura a la de régimen. Detenerlo y desconectar las mangueras ya sea de alimentación y retorno al tanque de combustible. Colocar ambas dentro del recipiente de diésel purgue, previo cebado de éstas. Encender nuevamente el vehículo y ponerlo en régimen de 2.500 vueltas por minuto. Pasado esto, se vuelve a desacelerar y se lo deja regulando. Paso siguiente, volver a elevar las revoluciones a 2.500 vueltas. Siguiente, volver a desacelerar. Y así hasta consumir la totalidad del envase que demorará unos 30 minutos. Ocurrido esto, se detiene el vehículo, se desconectan todas las mangueras que se hayan podido llegar a utilizar, se conecta nuevamente todo el sistema, se vuelve a encender el auto con el combustible ya directamente del tanque. Y ahí se termina la operación. La fabricación de productos LOX es de industria argentina con tecnología internacional. Por cualquier información puede visitarnos en nuestra página web www.lox.com.ar